¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Las nueve mil millones de estrellas! ¡Conozco cada una de ellas! ¡Todo el mundo puede hacer su propio camino! ¡He aquí las estrellas! ¡Brilla para mí! ¡Conoce tu fin! ¡A las estrellas! ¡A las estrellas! ¡Primera sangre! ¡Brilla para mí! ¡Mirar las estrellas no es algo solitario en eruditio! ¡Por el tirado ha sido asesinado! ¡Abrúmpense la tortuga! ¡Por la voluntad de las estrellas! ¡Abrúmpense la tortuga! ¡Estalla! ¡Brilla para mí! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡A la tortuga! ¡Entendido! ¡Ven a mí! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mi hogar! ¡Hace tiempo que se fue con esas estrellas! ¡A las estrellas! ¡A las estrellas! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Gacha de asesinados! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Por la voluntad de las estrellas! ¡Por la voluntad de las estrellas! ¡Necesito una torre! ¡Brillante! ¡Piérdete en el polvo de estrellas! Necesito refuerzos Revelación celestial Un enemigo ha sido asesinado ¡A las estrellas! ¡He aquí las estrellas! Brillando por fuera, con oscura por dentro ¡A las estrellas! Necesito refuerzos ¡Confinamiento estelar! ¡Ataquen! ¡Racha de asesinatos! ¡Brilla para mí! Un aliado ha asesinado a la tortuga ¡Mega asesinato! ¡Nuestra torre está bajo ataque! Las estrellas lo ven todo Pero nunca les importa ¡Mega asesinato! ¡A las estrellas! ¡Ven a mí! ¡Brilla para mí! ¡Revelación celestial! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Imparable! ¡Conoce tu fin! ¡Brilla para mí! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Piénsate en el polvo de estrellas! ¡Finalizado! ¡Confinamiento estelar! ¡Piénsate en el polvo de estrellas! ¡Por la voluntad! ¡Brilla para mí! ¡Ataquen! ¡A las estrellas! ¡Ven a mí! ¡Brilla para mí! ¡Necesito refuerzos! ¡En cambio, yo busco remodelar el futuro! ¡Penavit! ¡Imparable! ¡Finalizado! ¡Revelación celestial! ¡Mi ulti no está lista! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡A las estrellas! ¡Un aliado ha asesinado al Lord! ¡Los dominos de la vida no están en las estrellas, sino bajo nuestros pies! ¡No! ¡Brilla para mí! ¡Brilla para mí! Todo el mundo puede hacer su propio camino ¡Confinamiento estelar! ¡Mi hogar! ¡Mi hogar! ¡Hace tiempo! ¡Mega asesinato! Un enemigo ha sido asesinado ¡Victoria! Un enemigo ha sido asesinato. 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 Un enemigo ha sido asesinato.